El pasado fin de semana la Mesa de las Mujeres del municipio de Sonzón promovió la realización de una feria de servicios. Esta feria de servicios se llevó a cabo en el marco de la celebración del Día Nacional de los Derechos de las Mujeres Sexuales y Reproductivos. La idea es que todas las instituciones estén en un solo lugar prestando los servicios, que la gente los encuentre de manera fácil, oportuna, que los conozca. Y sobre todo hoy sábado, que es el día donde las personas del área rural salen a hacer sus mercados, salen con sus hijos, entonces que conozcan los servicios y que los encuentren en un mismo lugar. Esa es la idea. Tenemos la Ciudadela Educativa del Lago con la Biblioteca Miriam Correa Palacio, trajeron la Hora de Cuento. Vino a la Mesa de Infancia y Adolescencia del municipio, vino con una socialización para prevenir el abuso sexual en los niños, con pintacaritas para ellos, con muchos juegos. Y con muchas actividades. También tenemos la Plataforma Juvenil, o sea la Oficina de Juventud, que también trae unos programas. Tenemos la Primera Dama con un stand de trueque de libros. Tenemos la Oficina de Discapacidad, atendiendo a la gente con población, la gente que tiene algún tipo de discapacidad. Está Familias en Acción, Adulto Mayor y la Oficina de Equidad de Género. Esta jornada llevada a cabo en el Parque Principal del municipio también incluyó varios servicios en el sector salud. Por la parte de Secretaría de Salud tenemos vigilancia epidemiológica, tenemos estilos de vida saludables. Hoy de hecho tenemos un funcionario del INDER que nos está apoyando. Estamos hablando sobre dengue, aunque tengamos acá en la zona fría poco riesgo de dengue. Sabemos que Sonzón tiene los pisos térmicos, entonces estamos llevando información para que el dengue no llegue a estos lugares que tienen climas más fuertes. Tenemos una unidad de salud mental. Yo como psicólogo he estado haciendo unas asesorías. Hoy hemos estado hablando sobre intentos de suicidio, sobre consumo de sustancias psicoactivas. Y también haciendo captación de usuarios que requieran de pronto un acompañamiento psicosocial a través de su EPS. Y también a través de la Oficina de Aseguramiento tenemos acá a la funcionaria para verificar el estado de aseguramiento de los usuarios. Qué tipo de EPS tienen, si están afiliados, en fin, hacer toda esa gestión. Y también contarles lo que hace el servicio de atención a la comunidad, lo que llamamos el SAC. Ahí les contamos todo lo de derechos, deberes de los usuarios. Y si tienen alguna situación de una petición, queja, reclamo o sugerencia de los servicios de salud, también la pueden hacer ahí. La Personería Municipal siempre ha estado descentralizando los servicios en todos los eventos que la Administración Municipal ha realizado. Y hoy estamos acá en el Parque Municipal prestando nuestros servicios de asesoría, asistencia, todo el tema relacionado con víctimas. También podemos dar información y todo lo relacionado con los eventos de la Personería Municipal. El balance es bastante satisfactorio. A pesar de la lluvia, la gente asistió. Se les pudo dar una formación y una información de manera personalizada, que de pronto no ocurre en las oficinas. Se atendió de manera grata, también tuvimos un público muy acogedor y el balance es bastante positivo. Con el fin de poder llegar a las diferentes comunidades, estas ferias de servicio también se han venido realizando con cierta periodicidad en la zona rural del municipio.